La Palabra del Señor La Palabra del Señor Se revelaron contra mí y sus padres Se sublevaron contra mí hasta el día de hoy A hijos duros de rostro y de corazón empedernido te envío Les dirás, esto dice el Señor Te escuchen o no te escuchen Porque son un pueblo rebelde y sabrán que hay un profeta en medio de ellos Queridos hermanos Ahí se fue un profeta Para anunciarles, para decirles Que aquí estoy presente Quiero que ustedes hagan ese camino de felicidad Pero dice, este es un pueblo rebelde Y entonces le está diciendo a Ezequiel Vete Pero atención porque te vas a encontrar con un grupo de personas Con un pueblo Que es duro de servicio Y esto queridos hermanos Hoy también una vez más Nos hace entender Que Dios está siempre presente Ofreciéndonos posibilidades Pero tenemos que mirar Como nosotros Nos paramos ante el Señor ¿Cuál es nuestra actitud para escuchar Esa profecía que Él nos trae A través de nuestros hermanos? Recordemos que por nuestro bautismo Todos somos profetas, sacerdotes y reyes Por lo tanto Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén